Estamos ya en los últimos detalles, ya desde algunos días que veníamos trabajando y bueno, puntualmente ayer a la tarde comenzó todo lo que es el armado del escenario, de la puesta técnica, ya anoche alrededor de las 21, 21 a 30 horas ya se podían escuchar algo de música que estaban haciendo los primeros ajustes, así que está todo dado para que podamos disfrutar de dos noches espectaculares, ya como podés observar allá están las sillas ubicadas, a la cual aprovecho para agradecer el trabajo de los empleados municipales que desde temprano están poniendo todo esto en condiciones para que hoy y mañana a partir de las 21 horas podamos disfrutar de dos noches espectaculares de mucha música, como bien vos decías en el marco de nuestro santo patrón, ahora en un rato a la mañana ya vamos a estar celebrando la misa y procesión para luego a la noche darle lugar para los festejos populares, así que la verdad que muy satisfecho de cómo se viene desarrollando todo. Se le da siempre lugar a artistas de nivel local, pero también en esta oportunidad debemos mencionar, vienen artistas de renombre nacional también para el cierre de cada noche. Sí, es así, nuestra característica es esa, tratar de darle siempre un espacio preponderante y principal a los artistas locales, como siempre lo hicimos, esto vendría a cerrar el año musical de lo que denominamos la Plaza del Domingo, allá por el año 2016 comenzamos con esa acción de poder darle un lugar a la gran cantidad de artistas locales que tenemos en diferentes estilos, y bueno, hoy van a estar actuando el día de mañana también tres, hoy a partir de las 21 horas en punto, esa es la idea que tenemos de arrancar de manera puntual, van a estar tocando Fa Super Special, el popular Fa Facino, que va a estar con todo el rock, luego va a estar este tributo a Pimpinela, que van a estar llevando adelante Alejandro Pierini y Alexandra Relón, y luego cerrando lo que es los artistas locales va a estar Sofía Ren con los jinetes, con la presencia de padre e hijo Barsanti, entre otros, acompañándola, y bueno, el cierre hoy va a estar a cargo de la gente de Destino San Javier, un grupo pomelódico de folclore que está causando muy buenos elogios en todas las actuaciones que va teniendo, ha sido reconocido a nivel internacional, y bueno, hoy lo vamos a tener aquí en nuestra ciudad, el día de mañana también vamos a comenzar a las 21 horas con la actuación de Patricia Torti, luego va a estar Franco Rizzi cerrando a los chicos de la revuelta, con todos los covers de rock nacional, y el cierre va a estar a cargo de Damián Córdoba, con todo el cuarteto, con toda la fuerza que va a traer desde Córdoba Capital, y la idea es esa, es tratar de arrancar a las 21 horas en punto para que allá por las 0, 015 puedan estar haciendo la actuación de cierre, tanto Destino San Javier hoy como Damián Córdoba mañana, y destacar lo que siempre decimos, que es de libre y gratuito el acceso para absolutamente todos, sean sancarlinos o no sean sancarlinos, todos tienen absolutamente el acceso libre y gratuito, va a haber disponibilidad de sillas para que puedan ocuparlas, en la medida que haya, una vez que no hay más, tendrán que quedarse parados, también se puede traer aquello que deseen en algún sillón, reposer alguna mesita para poder armar un camping, no hay ningún tipo de problema, eso está todo permitido, y es lo que hace que tengamos una verdadera fiesta, permitime destacar también que vamos a contar con la presencia de los artesanos sancarlinos, como lo hacemos siempre en estos eventos, va a haber más de 20 artesanos que ya confirmaron su participación, artesanos locales, que es lo que le damos siempre nosotros la posibilidad de poder mostrar y vender sus productos, y también vamos a contar con el bufete que va a estar a cargo de la parroquia San Carlos Borromeo, el bufete va a estar armado ahí frente a la explanada de la casa parroquial, así que está todo dado absolutamente para que tengamos dos jornadas a mucha música, Dios quiera y así va a ser, el clima nos va a acompañar, así que vamos a estar ya empezando a descontar las horas para que podamos empezar a disfrutar esta noche de este evento, en conmemoración como siempre lo hacemos de nuestro santo patrón.